Hola que tal gente como están? Bienvenidos a una semana más de noticias Yo soy Alejandro Banda y comenzamos con las noticias Y comenzamos con una noticia que tal vez muchos ya lo saben, al menos los que viven en el Distrito Federal Hoy ya no Distrito Federal sino ahora Ciudad de México Y así es, el Distrito Federal ya no es más el Distrito Federal Y ahora se convierte en el nombre de la Ciudad de México La cuestión está en que desde el pasado 20 de enero varios usuarios que me imagino que viven en la Ciudad de México O alternos a ella, se han puesto a la tarea de elegirse un nuevo nombre como Citadinos o como Chilangos O como ya muchos los conocemos, ¿no? Entonces en Twitter comenzaron nuevas tendencias de lo que será el nuevo nombre para las personas que vivan en el Distrito Federal En este caso en la Ciudad de México La verdad es que sea ya Chilangos, Citadinos, Deferences, Capitalinos, como sea que se les llame Bueno, para mí sigue siendo el mismo lugar Pero creo que sí van a cambiar algunas ciertas cosas en cuestiones políticas Así que ya veremos cómo va cambiando este rollo que está pasando en la Ciudad de México Y también en la Ciudad de México el día de ayer se estrenó la línea 6 del Metrobús Así es, finalmente Miguel Mancera pudo dar inicio a esta línea 6 del Metrobús Pero hubo un finísimo detalle que ocurrió el día de ayer Ya que como bebé con juguete nuevo se estrelló el Metrobús Así es, no pasaron ni 24 horas y el Metrobús ya se había estrellado con otro auto particular Según lo que informó Metrobús CDMX en Twitter Fue que el auto particular no respetó la línea del Metrobús y entonces chocaron Para lo cual la persona del auto mencionó otra cosa acerca de que el Metrobús se pasó el alto También los pasajeros lo mencionaron Vaya, vaya, Miguel Mancera no puede hacer algo bien porque luego, luego se lo echan a perder Pasando a otras noticias fuera del DF pero también es algo importante No sé si ustedes saben pero en Tajamar en Cancún acaba de pasar un ecocidio Que la verdad es muy importante para todos los mexicanos Y es que una empresa de cuestiones inmobiliarias acaba de destruir un manglar de muchas hectáreas allá en Cancún Estamos hablando de un problema grave que hasta Greenpeace ya se metió en la onda de Pues oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué destruyes manglares de esta manera? Pues resulta que la Semarnat había dado permiso para hacer esta obra Así es, la Semarnat anunció que le dio los permisos necesarios a la Fonatur Para hacer estas obras del Malecón de Tajamar Cancún Estamos hablando de que esto pasó en el 2005 y que tenía vigencia hasta el 2016 todavía este contrato Un grupo activista llamado Salvemos el Manglar Tajamar Anunció que el pasado 15 de enero se llevaron las obras a cabo Pero sin darle el seguimiento correcto que debió haber sido Estamos hablando de que iniciaron obras con animales dentro del manglar Esto es muy triste la verdad porque estamos hablando de un ecosistema dentro de nuestro país Y todo por tener un sentido de urbanización Creo que no está bien por donde vamos Pero cambiando de tema y poniéndonos un poquito más científicos en este noticiero Cinco planetas del sistema solar se alinearían por primera vez después de una década Y serían vistos a simple vista Así es, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno serían apreciados a simple vista Sin la necesidad de un telescopio o un telescopio profesional Y pues serían admirados a la simple vista del ojo humano Todo esto sucederá desde el 20 de enero hasta el 20 de febrero de este año Según especialistas, Venus y Júpiter serían los más fáciles de apreciar Pero Mercurio no porque está muy estrecho al horizonte Y ya que hablamos de cosas astronómicas en este noticiero Se cree que hay un noveno planeta en nuestro sistema solar La cuestión es que este planeta aún no se ha visto por el ojo humano Ni por científicos, ni por satélites que puedan alcanzar a verlo Pero matemáticamente lo demuestran El nombre que se le ha denominado por lo pronto a este planeta es Planeta 9 Por esto que no se ha tenido una visión clara de este Según los científicos le tomaría darle un giro al sol de 10.000 a 20.000 años a este planeta Así que imagínense que tan lejos ha de estar de nuestro sistema solar Pero aún así podría ser considerado Quiero aclarar que si no sabes recuerdas que Plutón es un planeta enano en nuestro sistema solar Y por eso había sido desconsiderado en nuestro sistema hace algunos años Pero bueno la verdad es que todo esto del universo cada vez nos impresiona más Y la ciencia también y los científicos y todo esto de los astrónomos Cada vez está resultando más con la tecnología nueva que va avanzando en todo el mundo Pero hablemos un poco de los Oscars que serán a finales de febrero Y es que por si no lo sabes este año serán otra vez Otra vez casi la mayoría Si no es que casi todos los nominados para los mejores premios Serán nominaciones de gente caucásica o gente blanca Por segundo año consecutivo la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas Ha nominado a la mayoría de sus actores Y gente nominada obviamente Caucásicos y poca gente de color negro Varios artistas importantes se han sumado a lo que será un boycott En contra de los premios de la Academia en febrero Y también otros se han sumado ya a los que no van a asistir a esta premiación Recordemos que en años pasados ha sido poca la gente de color que ha sido nominada Y ganadora de premios del Oscar Esto es algo muy injusto porque los que se interesan por la cinematografía En porcentaje son el 25% hispanos, el 14% negros y el 9% de Japón o de otras razas La verdad es que aunque haya ciertas nominaciones importantes para México Se me hace muy injusto porque ciertas actuaciones de personas de test negra Son muy importantes para estos premios y no fueron consideradas Así que dime tú, ¿qué opinas? Y ya para terminar este noticiero, por si no sabían Disney acaba de posponer su película de Star Wars 8 Que estaba programada para el verano del 2017 La ha cambiado para diciembre del 2017 Así es, según las producciones de esta nueva franquicia de Star Wars O lo que sería la nueva trilogía Han propuesto la película porque creen que es una muy buena época Como ya lo descubrieron con la Force Awakens Ha sido una buena propuesta poner esta película en diciembre Para la gente que es amante de Star Wars Pero esperemos que realmente ese cambio de fecha les sirva Así como anunciaron que la de Piratas del Caribe será aplazada de julio a mayo de ese mismo año Por mi parte ha sido todo, espero que te hayan gustado las noticias del día de hoy Ya sabes que me puedes seguir en todas mis redes sociales que estarán apareciendo en la pantalla Y que si no también estarán acá abajo en la descripción para que vayas y las cheques También te recomiendo que vayas a checar los otros videos que hay en mi canal Y que también vayas a checar los anteriores episodios de Alex News Y pues te informes un poquito más Porque la verdad es que esto es para que la gente esté informada Así que sin más por el momento Nos vemos hasta la próxima Yo soy Alejandro Banda Esto es Alex News Y nos vemos hasta la próxima Chao